Transportistas de Caracas cerraron los accesos de la Redoma de la India, Avenida Morán, San Martín, La Yaguara y la Avenida Sucre de Katia. En protesta por la inseguridad, Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides. Así es, 47 líneas de transporte del suroeste de Caracas decidieron trancar varios puntos de la capital en protesta por el asesinato de un conductor de una línea de antímano identificado como Juan José Camacaro, de 68 años. Los usuarios denuncian estar cansados de la inseguridad. Ahorita no se ve la presencia del policía, estamos completamente a la deriva. En todos los sectores que comprende el suroeste de Caracas, los policías prácticamente no se ven, no existen. No están, no hacen presencia. Los benditos cuadrantes que un día supuestamente nos los vendieron como algo, lo mejor, resultó que cuando los instalaron, cuando los inauguraron, desde el mismo momento ya presentaban fallas. Los usuarios del transporte público, quienes se vieron afectados, también lamentaron la situación. Tengo una cita médica y ya es tarde y tengo que ir a pie hasta el metro. Los usuarios no tenemos la culpa, sufrimos la misma inseguridad que sufren ellos. Nosotros estamos pidiendo que se solucione esto, que se solucione porque la vida del venezolano peligra. El AMPA está suelta y parece mentira que cada día la cosa está difícil. Se conoce también que en el último mes, tres transportistas de varias líneas del oeste de Caracas han sido víctimas de la delincuencia en la ciudad capital. Es la información que tenemos a esta hora de la Redoma de la India, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión.